Yo soy un perro, suéltate y verás como te muerdo Muéldeme papi Verás como resuelvo Perro, acércate y verás como te dejo Muéldeme papi Al fuego Perro, suéltate y verás como te muerdo Muéldeme papi Verás como resuelvo Perro, acércate y verás como te dejo Muéldeme papi Al fuego Ahora es mi turno de perrearte la vida Llegó el animal que se lleva la comida Bonito, el flow que te sabe que es malito Poniendo el club entero que lo baile depacito No importa que borrachos terminemos en el precinto Muchachos ya no somos pa' las fialzas achelitos Y como Fernandito cometo otro delito Me voy con un par de locas cuando ven las cinco y pico Mujeres ya se alocan cuando ven mi colosito El latino más jugoso que el culé y el sobrecito Aunque no soy famoso me lo gozo Como un rico Así que no me envidie Men, tranquilo Suéltame Yo no quiero que te vayas Caruñame Soy un perro en la cama Tú sabes que me sobra lo que a muchos le falta Por eso que perreamos hasta que el sol salga Suéltame Yo no quiero que te vayas Caruñame Soy un perro en la cama Tú sabes que me sobra lo que a muchos le falta Por eso que perreamos hasta que el sol salga Nena que tú quieres que esta noche te perree Meterte a lo oscuro y agarrarte a la pared Tú estás buscando que esta noche te fuete Tú sabes que te canta otra vez Jose Josex Nena que tú quieres que esta noche te perree Meterte a lo oscuro y agarrarte a la pared Tú estás buscando que esta noche te fuete Tú sabes que te canta otra vez Jose Josex Mujer Quiero que te pongas a perrear Aquí llegó tu gato, tu perro, animal Esta noche para gozar Lo que quiero es tripear Miseando el Red Bull como un poco de brutal Mami, yo sé lo que te gusta Que te agarre en la cama y te coma esa fruta Busca a un hombre que te ponga a ti borracha Que te saque a pasear y te compre joyas caras Que te pague a ti la renta y la luz no se te apaga Cuando uses credit card, que la cuenta que declara Dinero no es nada, cantamos lo que pida todos los fines de semana Avísame mujer lo que tú pidas Dinero, jangreo, bebida Loquísimo tienes de juego Avísame mujer lo que tú pidas Dinero, jangreo, bebida Loquísimo tienes de juego Yo soy un perro, muéltate y verás como te muerdo Muéldeme papi Verás como resuelvo, perro Acércate y verás como te dejo Muéldeme papi A fuego, perro Muéltate y verás como te muerdo Muéldeme papi Verás como resuelvo, perro Acércate y verás como te dejo Muéldeme papi A fuego Nena que tú quieres que esta noche te perree Meterte a lo oscuro y agarrarte a la pared Tú estás buscando que esta noche te fuete Tú sabes que te encanta otra vez José 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 Los locos también comen Poniendo la diferencia en el género Willy la fama Luz Matando melodía